Quiero que te maten, perrillo. ¡Ay! Ni te he invitado. ¡Oh, ya te invite! ¡Sí te invite! ¡Ahí está! 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 Mira pues Venga perrillo, venga perrillo Super, 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 super ¡Arretilón! Ni él no ha contestado. Ni él, Manuel. ¡Arretilín! ¡Que no, cerdón! A lo mejor. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Neblín, ¿no? ¿Qué trae? ¡Ay, a madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ahí viene, 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 Tilín! ¡Pero dale! ¡Errí! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¿Qué mamá ¿el? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Estarán en esta casa de aquí Tilingo, te estoy diciendo, no te metas, no te metas, vente para acá conmigo, es que están arriba. Está quebrado uno, está quebrado uno. No te metes. No te metes. No te metes. No está, Tilingo. Se movieron para atrás. Se fueron los perros. Acá van. ¿Dónde estás? Vente, 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 déjalos, déjalos. De todas maneras. Ay, perro, la empura se van a caer. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Buenas noches. No tenemos. ¿Vale a ver? ¿Qué pasa? vamos a ver donde termino la zona mira, acá los tenemos ¿los ves? y mi equipo pues te dejé uno muerto ya se me hacía que no lo matabas porque no eran dos perros yo los maté ¿qué pedo? ¿por eso? ¿por qué yo maté al otro? ¿por eso güey? ¿por qué yo maté al otro? me salió de frente qué buena está esta arma hice la Bell 43 era esta ¿la quieres probar? yo también con eso ocupamos un UAV ¿dónde está una caja cerca? ahí hay placas uy, hay rebaja vente, vente venter, vente, vente vente, vente vente, vente, vente vente, vente, vente v conquered AI no al ¿Dónde vas, perro? Valió madre A la madre, estamos bien lejos Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¿Por qué te subes al lugar más alto que encuentras para ver para dónde más vas? Vamos sigilosos, man El otro día hice una baja bien vergas con el cuchillizo No tenemos nada, güey Entendí que había güeyes arriba Me vieron Crackeado, crackeado, crackeado ¡No, pensativo! Me voy para atrás, güey Ay, no, qué bueno Pensé que le había dado al... Aquí... Eh, tenemos uno por atrás Tenemos uno por atrás, gente Pensé que le había dado a la... A la cajita esta Tenemos gente que ya adentro, eh Ah, por afuera Me mataron Ah, quiero verlo ¡Puera pelo! ¡Puera pelo! Ay, tilín Ay, mi tilín Ahí hay güey Cris Pero se va a mandar un chaguarazo Sonido Sup Un chaguarazo Un chaguarazo Jesús Un chaguaraz Aba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustó más la beltilin, deberías hacértela No, ahí la pasó Nautilin, no te creo Venga mi guacho Tengo un cagadero en el cuarto Un cagadero en el cuarto Tengo un cagadero Uy, ¿qué quieres que te dé por el chiquito? Ahí está, adentro uno, ¿eh? Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acaba, acaba, acaba Qué mamada que ni un balazo le di Ahí está, de enfrente Aquí Ay, tilingüe, quita Qué mamada Aquí, aquí, tilingüe Adentro, adentro, adentro Tilingüe, ¿por qué te agachas, güey? Ay, tilingüe No mames, tilingüe Es que, tilingüe, tardas siete horas en reaccionar y siete horas en entrar, güey Ay, me tilingüe Ay, me tilingüe Y yo también quería disparar con la otra en vez del subfusil Pero casi lo matamos Vamos al descaro, güey, se te corta bien, machín Vamos al descaro, güey, se te corta bien, machín Vamos ao descaro Vamos al descaro, güey, se te corta bien, machín Vamos al descaro Vamos al descaro Vamos al descaro Vamos al descaro Sí. Ahorita se conecta el Manu también Si, ahorita se conecta Ahorita se conecta Vamos a jugar los 4 mancos ahorita Uy, a ver si alcanza Oye, wey Hijo de la verija No seas mamá ¿Cómo es que no le di ninguno, wey? Si me mamé, wey Si me mamé Si me mamé, wey Si me mamé, wey ¿Cómo no le di ninguno, wey? ¿Qué mamá? Wey Ah, pero los altos bien chingones Al menos pegame Yo sí maté a uno No, wey, no A la roña, wey Si me mamé, wey Si me mamé, wey Lo siento Si me mamé Si me mamé Si me mamé Perra, cola, medio hipo Perra, cola, medio hipo Perra, cola, medio hipo Perra Si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Yo no he marcado nada. ¿Estoy en paracaídas? Me caí. No, le dispare al drone. ¿Para dónde? Pásate. Pásate de una. Vamos. 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 Vente. 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 Vete, 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 vete Que mamada güey Güey, que mamada Me estoy moviendo a lo tonto Y de todos por no me da güey Mira Qué mentira güey Qué mentira güey No caigas todavía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a venir más rápido A ver si alcanzó Aquí, 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 aquí ¿Dónde estás? Venga, aquí hay armas Opo, mañana si quieres Tienes que darte toda la vuelta ¿Cómo que dónde estoy? Pues aquí güey Mira, llévate esta Ey, sordo Ven pa' acá Llévate esta Voy a tirar una Traigo las dos Traigo de placas y de balas Uy, cabrón La cagamos Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Hemos fuego en curso ¿Ocupas balas? No compré ataque aéreo Qué pensativo soy Qué pedo No podemos ver Ahí tenemos una al agua Ay ya Ay ya madre Tren para el agua Traen para la botilín No mames wey Cómo te mataron wey ¿Sales? Ay pindijo No Si otro vato Cómo te mató Si yo lo estaba reviviendo Dios Si lo estaba matando Ay sí wey Se estaba curando Cuando yo lo maté wey No se alcanzó ni a curar Para matarte Y yo maté al otro Si es hacker Es hacker Simón Simón Si es hacker ¿Quién anda a jugar entonces? ¿Va a jugar el taxi? No me voy a dejar ¿Qué viste tener? El cuidado Agustin Si va a jugar, va a esperar ¿Una Ranked? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa de la Ranked? ¡Ah! ¡Ahí fue! Espérame, espérame Sí, sí, pero no es otra cosa Estaba viendo eso de crear las salas privadas Sí, 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 sí Arre pues, perrillo No, no aparece Arre pues, hihi, perrillo Sí, 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 sí Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a su amigo, Enoy. ¡Ah, retilente! ¡Quiero el tiro! ¡Ah, retilente! ¡Ah, retilente! ¡Hola, papito! Estás jugando contra uno y el otro está desconectado. ¡Ah, retilente! ¡Ah, retilente! ¡No! ¡Ah, retilente! 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 ¡Métela! ¡Métela, es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¿Pero por qué me revienzo, piche perro? ¡Oooh! Piche Sertuote Piche Sertuote Piche Sertuote El piche Sertu No hay fac金 dera Favir, no hay厄gas Tengo lo всех Ay perro, difícil Hatta Tiric Pucha No pedimos que habíamos ganado, pero no le dices así Nada, 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 es que te va, es que, ay, por una vez que te hayas salido no te vas a ir todo lo demás, siempre irte de la reversa, güey. Ay, mi compadre, el reverto, son reversas te voy a decir. No mames, güey. ¡Pítate! Mira, mi chido, ahí está parada. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pero no me peguen, güey. No me peguen. No me peguen. Estoy defendiendo. A la persona, a la persona, a la persona, a ver si es cierto. Uy, verde. No me peguen. No me peguen. Volaje, me roge volaje. Espera, espera, espera. Porque me tampa, no le da. Con la antenita de vinila ¡Verdad! 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 Okey ¡Verdad! 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 No, no me vas a cancelar Ni le he visto perro No, 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 no... Si, carajo perro Ya tienen que irnos, me tengo que mal liar, cari Mira Ya has desestralado arriba del bici Ahí estrellándome. Ay, pirineta. Ay, pirineta. Ay, pirineta. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si Lini, vamos ganando. Iba, vamos ganando. Como chingado? Si Lini, vamos ganando. No, mam. 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 Me llevan a hacer las 10, ya no quiero jugar. No mames que, me he llevado contigo, ¿ya esto tira? Ay, peneca, güey. Es que ya no entiendo por qué te saltas malo, güey. ¡Mira! ¡Hijo de la guayaba sexta, neta! ¿Qué pasa? Llevan como 7 años jugando, no crees que nos pepas a detener con un botón. ¡Mira, no! ¡Mira... ¡Mira! ¡Mira... ¡Mira! ¡Mira! que bebo ayer agarré una osea agarramos ayer en el computador agarramos una de 3 o 4 y aquí agarré otra ay tu, luego le voy a hacer culpas si, mas o menos ayer ay mi tío a ver, que estas haciendo aquí comiendo ñunga? eres portero perro ayer 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 mira cuando sales así yo me voy a venir para atrás y tu quedaste lleno ayer yo creo que no ayer 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 con huevos con productos de gallina maldito perro del mal i ¡Vamos! 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 ¡No puedo prenderlo a este lado! Toma, mi cilineta, ¿por qué se las dejas aquí? ¿Cómo de que no te estoy viendo? Toma Ahí está, no, la vas a pagar el PR Andamos en el Rocket, pero ahorita íbamos para el Warzone ¿O quieres jugar puro rojo? Ok 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 No te digo nada No te digo nada O sea, habla rápido No te digo nada Cuando ya le pegué ¿El plan? ¿El plan? ¿El plan? ¿El plan? Ok ¡Hijo del tundero, govira, pero dale bien perro! No se, habla No se, habla Hijo del tundero, govira, pero dale bien, perro ¡Mira! ¡Está peeling! ¿Qué no viene? ¿Qué no viene? ¿Qué no viene? No. ¡No mames! ¿Por qué le di por un lado? ¡No! ¡Métela, salgo, perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Cuál es tu madre! ¡Cuál es tu madre! ¡Hijo de esto! ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? ¿Cómo sabes, perro? ¿Tiramos? ¡Claro que no! ¡Me había saltado! ¡Me había saltado! Por favor. ¡Puédate! ¡ ships! Ja , ja, ja. ¡Hijo de esto! ¡A Espíritu, marcho! ¡Por favor! ¡Puédate! ¡ wait! No, no, no. Hasta aquí hiciste algo, perro desgraciado. Arremando, ya estamos. ¿Vas a jugar aquí o allá? No sé. 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 Vamos al Warzone. No sé. 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 Ay, no vamos a jugar unas dos partidas y me voy a ir a dormir ya la chingada, tardan un chingo. Gracias. 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 ay paposo le hacen B Chris, asciéndeme sabes que voy a deshacer el grupo y los voy a invitar 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 aquí va a invitar y los voy 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 a invitar Se está escuchando Son hermanos Pues si Roomies Ustedes tienen si quieres jugar con ellos No hay pedo Ya le damos el mano y yo acá Y el Chris aquí lo estoy viendo En el menú principal también El Chris también está en el menú principal Nada más que está batallando con el Xbox Con el Discord Y el Tabs ni lo veo conectado No lo veo conectado Te estoy diciendo No, es mi primo Mi primo Pues que el Chris también está en el menú principal Pues nada más que ahorita anda batallando con el Discord Yo tengo desde las 9 Desde antes de las 9 Sí Y ahí está ¿Ya pudiste, Chori? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te cogí un negro o qué? Ay, mi Chori Se tardaron Ya ni supe ni con quién íbamos a jugar Se tardaron un chingo Chori Chori, no te escuchas Ahí está Eh, sí Sí, sacó a alguien Eh, ahora no está el tilín ¿Qué pedo? Vamos a hacerle como antes Sí Dime qué bueno La vuelta en la boca Que te lo dirán Voy, voy ¿Y eso? ¿No sabías que fue la jazz? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esta perra Yo quiero uno de esos ¿Cómo que buscando? ¿Por qué dicen buscando ustedes dos? A ver, ¿quién va a jugar? Ya decíganse Yo Pues es que desde tu aplicación de Xbox Te vas a tus cuentas vinculadas Y ahí vinculas Discord Y ya Es que no ocupa aplicación Simplemente te vas a donde están los grupos y chats Y ahí abajo te debe aparecer Discord Cuando ya lo tienes vinculado Mira En la aplicación del celular de Discord Este Abre donde está la llamada Y hasta abajo te va a decir transferir llamada a Xbox Ahí le das Y ya estás desde el Xbox A ver Iratilin Únete tú En lo que este güey le entiende a ese pedo Oh pues a la chingada Pues te estoy invitando Agarras güey Ya agarré el clín Mírate un video Chris Para que lo entiendas bien Porque pues de lejos no te puedo explicar bien Ay Ay esta racita Pero mira el direct Tiltilin Lo que sea Mira Ey Yo ahorita la neta Ya tengo Swain Voy a jugar una o dos partidas Y ya te metes tú Tiltilin O sea Quien sea Quien quede afuera Se mete Ya me salgo yo Pues ya le dimos güey Ya hice corajes con el Tiltilin Por este día Pues es que ya Y con el Chris Hombre Esa pelea de mancos Estuvo épica Los pusimos a competir Chris Al Manu Y al Tiltilin Hombre De los dos No se hacía ni medio Sí güey No Pinchitilin Pinchitilin Te lo paso del mando Es la primera vez que jugaba Más o menos Pero el Tiltilin Que juega a diario No Así también es él Ya lo descubrimos Está en el pasado El Tiltilin Yo creo que Para que el Tiltilin Juegue bien Ocupa El internet De la NASA ¿Qué tabs? ¿No vas a hablar o qué? Y le ganan por eso ¿Qué? ¿Y el tabs? Pues sí Pero no habla Tabs ¿Ariel? ¿Ariel? Mira donde quiera Hay un chico de rastro Aquí donde sea No hay donde arrolla el negro No es el chico güey No has jugado con él Se llama Manuel Ah Yo soy el chico Sí, el verde El verde ¿O a cuál? Al verde Al verde El 3 No El 3 No Güey Deja tú En el 13 yen ¿Dónde estás güey? ¡Dum! Ay El Ariel güey Si hubieras agarrado El este del Ariel ¡Dum! Todos Todos güey No mames No hay nada güey Uy Pégame a mí también No hay nada güey Pero pues estamos fuera de la zona De los madrazos Fíjense para acá No manches Las nalgas de tus enemigos Ahorita voy a prenderlos en llamas Mátalo Mátalo Pues muévanse Pues les dije de hace rato que se muevan ¿Cómo es que no? Que no te mate Ay cabrón Vente para acá Vente para acá Juga con el negro Manuel ¿Qué le dicen? No me les digo nada ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué? Pues el Tav no está hablando güey ¿Neta se escuchan? ¿Pero se escuchan fuerte o despacito? Aquí vole, aquí vole Elegante Elegante la de Francia Pero fuerte o despacito Tengo dos, tengo dos, tengo dos Ayuda Matos Mataron al otro Falta uno, te mataron? Ah bueno Ay, se mamadota Se mataron Manuel A mí sí Dale Manuel, dale Manuel Buena Atrás de ti, atrás de ti Cúramela Júramela Ayúlme Cúramela 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 Acá no hay jugadores Ay, cálmate Ay, cálmate Pues a veces no está tan chilo ese Espérate, espérate, Manuel, espérate, Manuel Vamos a esperar a aquellos güeyes Sí, sí, sí Pero vamos a esperar a aquellos güeyes Aquí Y ya entramos por allá Yo traigo ¡Ay! Acá tenemos gente, acá tenemos gente Aquí tenemos gente Ahí vienen güeyes, ahí vienen güeyes No, pues que están entrando en el área, güey No los veo todavía Ahí va, ahí va Péanse una pared, péanse una pared Vamos a la caja, nuestra caja No te despegues tanto de las paredes, eh Bueno Ahí vienen estos güeyes Marta Hola Hola Tenemos uno aquí abajo, eh ¡Ah! ¡Mijito! Ahí se gira hacia el compadre ¡Épale! ¿Lo mataste? ¡Vente, vente, Cris! ¡Vente, Cris! ¡Ah! ¡Puta madre! Ahora sí me balearon Buena, buena, buena Traigo, traigo mascarita, traigo mascarita Buena, se está curando Traigo mascarita, traigo mascarita Buena Buena, buena, buena No llegamos Oh, sí ¡No, pendejo! No, Sasquen Me equivoqué de botón Güey, yo tiré la termita No, güey, yo tiré la termita Me equivoqué Me equivoqué Iba a tirar un humo Y tiré termita Me equivoqué Botón, güey, neta Sabes que Lo voy a configurar Para que sea el 3 Entonces Me mamé, güey ¿Quién va? ¿Cuál? Es Pero yo Preferiría El El Cuál El 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 y Cris pues si no encuentro el ay no pues yo ya le di junto con el tilín yo hice los corajes con el tilín si quieren jugar ustedes pues jálense que si quieren jugar ustedes pues ya anda el tilín ¿no? ay madres wey no se que dice si wey porque dice que se excede del grupo del número máximo ¿quién está? ¿quién se salió? ¿quién se metió? ah ¿quién va para afuera? a ver ¿quién fue el último? ¿quién fue el último? ay pues el Cris no mata a nadie no pues te tienes que salir si wey sorry lo que no sé es dónde quedó mi equipamiento mi equipamiento wey estaba cambiando las las teclas y no sé dónde quedó esa madre el equipamiento letal ¿no? se llama rachado 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 oh pero ¿qué? ahora hay que tirar Ay, Tilly. Tilly no estás doble también en el juego. Ah, sí pasa, pero ahorita se sale. También se metió un ice pump. Oh, un ice pump. ¿Qué tan probable crean? ¿Qué tan probable será que dos equipos separados entran a la misma lobby? O sea, de amigos. ¿Pero cómo se llama? Así, literal. Rainbow. Rainbow, ¿qué? ¿Pero cómo se llama? Rainbow, ¿qué? ¿Pero literal 6 o 6? ¿Pero literal 6 o 6? ¿Pero cómo que de qué tratan? ¿Cuánto pesa? ¿Ah, sí? ¿Cuánto pesa, perro? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Un muchillo. ¿Ah, perdón? Tiene play. Ah, pero no hay pedo, güey Descárgala en la compu Como si fueras a pagar un Game Pass Sí, 10 pesos Oye, pero yo no los escucho a ustedes A ver, hablen Hablen, hablen mucho, hablen mucho Nada los escucho Oye, quien quite Y el tilín los escuchaba Porque también tenía los audífonos puestos del juego Arre tilín, échale ganas Igual yo a lo mejor Adiós A lo mejor Igual yo después de esta me salgo Tú échale ganas Pa' que jueguen, güey Aparte que yo me conecté como desde las 8 y media Estuve jugando ahí Solín Luego con el tilín Luego hice corajes con el tilín Ya tuve mi dosis diaria de corajes, güey Y va a quedar como alcachofa aplastada, güey Oh, a bañarte ¿Dónde me apunto? ¿Dónde me apunto? Esperen, se apuren, se apuren, se apuren, pegaren algo No, 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 no No, no, no No, 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 no La madre yo tra... Yo traigo lab Oh, son ustedes Es que el pedo es que los veo ustedes moviéndose raro No, yo. Abatido. ¿Sí o qué sí? Ay, se tiró. Ay, perro. Ay, cabrón. No mames. Aquí viene el tilín. Ay, mi tilín. No sé por qué no es útil. Bueno, sí. Por pendejo no sé. No mames. A ver, ¿quién fue el rival más débil? No, pues ahí échense un pedo entre ustedes dos. Tilín o... O Manuel. Bueno, Manuel, se da hasta el final. Tilín quedó revetido, de hecho. Sí. Sal, eres el rival más débil. Vale. Pues yo sí lo estoy instalando. Nada más quiero ver cuánto... Cuánto pesa... ¡Ah! Pues por eso lo voy a borrar. For nice. Ni lo jugamos, güey. Presúmenos las wins, perro. ¿Las wins? ¿Qué pedo? ¿Se salieron todos o qué? Allá sí, aquí, ¿no? Ya te invité, güey. Ay, ay, ay. Debo admitir que en esta parte... Que en este mapita se ocupamos al pan, güey. Sí, es que el pan duro es por el pan mojón. O el pan duro. Sí. 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 Segunda temporada rec... Ojalá, vacaciones. No, pues ya sé que no, pero... No me espantan porque en mi trabajo, güey, y si nos pasaron a decir que nos van a quitar. A ver, un tren. Pues te dan un equipo de añadir. Ay. Pero miren, ya la vez de estancar tu cuarta, tu cuarta, tu cuarta más de una. Pues yo sí la tengo. Perdón. No, 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 no. Yo tengo tres. Vamos, falta la cuarta. Ya te llevo el tuyo. ¿Te falta la cuarta? Ya. Ay, güey. A los profesionales de la salud nos las dieron en chinga, güey. A los profesionales. Pensaba que se llamaba profe. Yo me puse dos de... Yo me puse dos de... De médico. Y una de... Eh, ¿quién se salió al final? ¿Quién se salió al final? ¿El tilín? Ay, te juro que ahí vi su nombre ahorita. ¿Quién será? Ya di la neta, profe. Te decimos profe porque andas en cierro después de la que te vi. ¿Quién qué? Aquí, 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 aquí. En el uno, en el uno, en el uno. Mentira. ¿Quién marcó el tres para agarrarlo a golpes? ¡Giraz! Hijo de su madre, neta. Los tres cayeron allá. ¿Quién? Pues ya qué. Pues si tú marcaste, perro. Voy a aparecer que estamos rodeados de gente, vas a ver. Son inteligentes o no. ¡Suscríbete! ¡Que no! ¡A ver, hija! Siempre dices lo mismo. Es el mismo mapa de Almazra, pero es una isla. ¡Ah! ¿La cavernita esta? ¡Ah, sí, esta sí! ¿Pero es este pedazo? Acá, acá hay el vato. Acá tenemos otro. Las putas ganas de co... O científicamente dicen que el huevo. ¿Por qué? Convénceme. ¡Hijo de la verí! Aquí tenemos dos. Por eso, güey. Por eso fue primero el huevo. Una gallina... Un... No mames, tilingüe. Neta, güey. ¿Ves que pa' qué te subes, güey? ¿Acaso me ves arriba a mí? O si que te quieres morir igual que el tilín, súbete. Hasta arriba, pero el tilín se subió a una... A una fortalecilla. Y se lo chingaron. Ahí va, tilín otra vez. Ahí fue la verija. No, es el tilín. No, 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 no. ¡Pendijo! ¿Estamos ahí adentro? De Xbox. Cuando es por primera vez está en 10 pesos Verga, me quedé sin balas ¿Qué? ¿Cuánto? Vamos a la caja, vamos a la caja ¿Y por qué te quedas ahí viendo, güey? ¡Bájate! ¡Vamos a la caja! ¡Fue a la caja! ¡Fue a la caja! Pues, no vayan a la caja ¡Ay, no antojen! ¡Qué raro! El tilín no trae la skin del checo ¡Nadie! No, no es por eso, es por Manco Y los dos traen cable A mí también, güey, a mí también, güey ¡Les dijimos! Cuando dijo el tilín, ¿quién conmigo? ¿Quién conmigo? Le dijimos, nadie, estamos arriba ¡Ah, no! Pues cada quien se queda donde quiere Te tiro a este güey Aquí está la tirolesa, aquí está la tirolesa No tengo balas Sí, güey, no tengo balas, güey, no tengo balas No No, pero ellos sí ¡Uy! ¡Sniper! Voy, voy, ya casi se acaba esto Y ahorita yo voy por allá Ahí, cúbranme, ahí vengo Cúbranme, ahí vengo No No ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me aparece aquí En el garaje No está el tilín Nomás estamos cuatro Porque no alcanza Tres contra dos Dale pues ya Ya voy a entrar Dale pues, Ariel Ariel, vamos a hacer azul Vamos a hacer azul, Ariel Todos los demás al naranja Oh, perro, quedó bien Ay, cálmate Conste, lo voy a poner al 60% Hey, perro Ariel, ¿qué estás haciendo? El primero es gratis Ya no le pude pegar salto O el perro de dropeado Ahí te va, perro Ahí está Listo Listo Porque deja mucha tarea Déjame que me prendo, perro Tampoco ellos Tampoco ellos Tengo que confesar algo El tilín mete un gol de cola ahorita Y es lo mejor que lo he visto hacer en todas subidas Y está grabado Hoy Enferró ¡Ah, sí, este culo! ¡Ay, sí, mi compadre! ¡Se está volviendo, malvaje! Es lo que es un taxista Se lo subió a la vida ¡Ay, perro! ¡Esperde! ¡Aju, madre! No pensé que le fuera a tirar tan así Yo pensé que era un centro ¡Suscríbete al canal! 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 No, hombre, ni así, güey. ¡Pincho! ¡Ariol, güey! ¡Claro que no! Yo iba a enganchar hacia adentro, iba. Yo iba a enganchar hacia adentro, güey. Yo iba a enganchar hacia adentro, pincho, ariol. Ahorita me salió bien sabrosa su jugada. Ya la tenía estudiada. ¡Tira, no, Pili! Sí, ahorita la enganchaste adentro bien sabrosa y se las metí. Igual, igual. Sí, azul, azul, Ariel, azul. Bueno, ahora sí, Ariel. Hace un trampa, güey. ¡Tú, perfecto! ¡Tú, perfecto! ¡Tú, perfecto! ¡Ay, madre! ¡Tú, perfecto! ¡Tú, perfecto! ¡Tú, perfecto! Pincha miel wey, otra vez Cerrado Voy a aplicar la famosísima jugada de JonatvanJosistar Me la quitó de la fiesta ¡Nigerunda yo! ¡Ve el otro! Ahora si le pegan, ahora si le pegan los perros de luz Le crecieron manos al telín ¡Virga! ¡Uy! ¡Pendejo! ¡Uy! Él tampoco ¡Oh oh oh! Me corta ¡Sejó! ¡Mira! ¡Pinche Ariel, güey! ¡Mierda! ¡Hazten las algas, perro! ¡No, mami! ¡Nomami! ¡Mirda y hasta alas! ¡Parece que tomaron un correullo, perro! No fueron en equipo No mames Creo que cambiamos de universo Tú, Rick Así eras, perro, así eras Esa fue la jugada que planease hace como 7 minutos Esa fue la jugada de que planease hace 3 minutos ¿A mí? ¿Será este mi ser amado? Se me quitó, le iba a explotar al perro del mal No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te bailaron requete sabroso, mero 20 segundos, 3 pendejos, 2 pros ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Manos al perro, desgraciado, no sé de dónde No No me salió como Porque le quito, le quito a una chilenita, güey Y nada, que me aventó de palomita, güey Apenas así la hermana, apenas así la hermana Se cagaron, perro, se cagaron Se cagaron, los perros desgraciados al final Se cagaron, se cagaron, se cagaron, se cagaron Se cagaron, se cagaron, se cagaron ¿Está huevo, huevo? ¿O qué, o qué? ¿Tienen miedo o qué? ¿Y el tilín? Ándale, el tilín se cambió de equipo Tilín, cámbiate de equipo, todavía puedes Espérense, espérense, todavía se puede cambiar de equipo Espérense Ahora sí, venga Ariel Mirá, ahí está ¡Ah, ahí está! ¡Ah, perro! Órale Estilín, cámbiate Espérense Espérense, espérense Es que tú estabas más cerca, güey Cuando tú estás más cerca, tú sal, güey ¡Vamos, abis! Sal, 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 vete, 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 vete Yo me volteé el carro y no podía voltearme Lo siento Mira, por ejemplo, yo estoy más cerca, yo voy No mames No mames No mames No mames Ya te digo, ahora sí tienen manos los perros bloqueados Sí, porque... ¡Ay, ya la volvieron! ¡Ya la puntearon! Sal, ve, vete, vete, vete Mis huevos son tuyos Mis huevos son tuyos ¡Ay, perdón! ¡Ariel! ¡Ariel! Buena Leonardo Ahora peguen Era para que no le pegara, güey, le iba a pegar de frente ¡No mames! ¡No es fácil! ¡No! ¡No! ¿Qué? Guárguenlo ¡Ay, ay, 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 ay! Está complicado, pero no imposible Pero no imposible ¡Ay, ay, ay! Questo se está matando ¡Eh! ¡Oh, por el tiempo! ¡Y algo más! ¡Oh, por su nombre! ¡No, por su nombre! ¡Ya! ¡No, por su nombre! ¡No, por su nombre! ¡Oh, por su nombre! ¡Ah, nos vean! ¡Oh, por su nombre! Buena, Ariel. ¡No mames! Buena, buenísima, fue el arma. Ay, pinche, querido. Estoy de portero, estoy de portero, date, date, date. ¡No mames! Ahí te va, ahí te va. ¡No, pinche, pin! ¡Va a portería, va a portería, va a portería! ¡Va a portería, ven! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, mames! ¡Mirad, mira! ¡Mira, Ariel! ¡Ay, mi Ariel! Ay, mi Ariel Yo la paré ahí, güey ¿Qué me lo viste? ¿Qué pedo, Ariel? ¿Pues dónde estás? Mira, mira, mira Por eso, güey Porque esto es una porquería Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 A ver, a ver, bueno, ¿y cómo meta el bot? Ahora sí. Es que no se puede poner un bot, wey. No, no, vete para allá, vete para allá, perro, vete para allá. Con humor hasta el final. Mirá, pinches perros durante el año. ¿Qué era? ¿Ahí se te leña? jajajaja si dejemos los dos vamos a meter buena a huevo a huevo a huevo ya se pusieron nerviosas ya se pusieron nerviosas creo que un equipo de 3 solo aguanta los goles huevo huevos no huevo es lo que siempre te falla a ti siempre quieres salir cuando la pelota No quiero ser tu cancha ¡Mierda! Gracias Es que me empujaron No, el Chris me empujó Cuidado, perdón, se la pueden meter al centro No la pueden meter al centro Lo tiene ¡Oy! Buenísima Yo puedo creer Que mi equipo pueda volar La cabeza ¡No! ¡No! ¿Te empujé? ¡Vierga! ¡No te empujé! Tampoco le di a la pelota Más de Le di a haber dado a la pelota ¡Ándale! ¡Se puso el Chris! ¡Qué señal de desesperación más fuerte! ¡No! 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 ¡Genémos! Perde, ahí va. Perde. A la mierda, sí. ¿Está Ariel? Buenísima. No. Oh, ¿qué es esto? No. 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 ¿Tú quieres que te la reentien de nuevo? Sí, la perra, dilo, dilo. Sí, la perra, dilo. Cómo sea, dilo. Cómo sí es de eso. Pero gané. Más de perro. ¡No! ¡Ay, pinche, pinche! ¡No más porque te tienen visto el carro! ¡Está Ariel! ¡Ay, Dios mío! Ponme la perra, ponme la perra, ponme la perra ¡Qué burro del mal! Ya empezaron con sus mafufarías Con sus mafufadas ¡Pinche madre! Me metí mucha galleta ¡Pómelas, pómelas, pómelas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ustedes se chocaron! ¿Entonces qué íbamos a posear? ¡Ay, Virta! ¡Ay, Virta! ¡Ay, Virta! ¡Roma! ¡Ves, cómo no le dé esa madre, Virta! ¡Cómos, Dios mío! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Segol! ¡Segol! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Traigo nitro! ¡Madre, qué golazo! ¡Ah, puta madre! ¡No, mamá! ¡Puras de esas! ¡Puras de esas! ¡Puras de esas! ¡Puras de esas! ¡Lanza! ¿Cómo que no? ¿Te vas a postear una noob? ¡Mira! 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 ¡Pinche cerdo! ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Aquí te va? ¡Aquí te va! ¡Mira mucho suerte! ¡Mira! ¡Esa sí sale! ¡Pero cuando se las ponen! ¡Para jugar contra nosotros! ¡Ay! ¡Si todo le mueven! Bueno chicos, nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye!